¿Qué tal amigos de Aprendiendo Juntos con el Inge Méndez? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy que ya vimos que amenazan las lluvias, tenemos que empezar a prevenir nuestras acciones y a prevenir nuestro trabajo para poder controlar o hacer el siguiente paso que nos marca el manejo integrado de plagas, en este caso de mosca pinta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a la finca, vamos a la parcela, la parcela que queramos monitorear, vamos a contar de la orilla hacia el centro cinco surcos, nos vamos a meter de la otra orilla o de la cabecera del surco 10 metros hacia adentro y vamos a colocar una trampa verde. En la mitad de la parcela, en el surco central de la parcela, de la cabecera hacia adentro, ahora nos vamos a meter 20 metros y vamos a colocar una segunda trampa verde o amarilla según sea el caso. Y del otro extremo de la parcela dejamos igual cinco surcos, nos paramos en el surco número 6 y nos metemos ahora 30 metros hacia adentro. Teniendo esas tres trampas colocadas, las colocamos muy temprano amaneciendo y a las 24 horas tenemos que llegar, tenemos que contar la cantidad de moscas que han quedado adheridas o capturadas en cada una de estas trampas. Sumamos todas las moscas capturadas y las dividimos entre tres y entonces el promedio que nos dé nos va a permitir tomar decisiones. Es decir, si el promedio de moscas capturadas está entre cinco y ocho moscas, lo que debemos hacer nosotros, la sugerencia que podemos seguir es colocar 100 trampas verdes por hectárea. Esto nos va a ayudar, va a ser muy similar a tener 100 personas trabajando en la captura y matanza de moscas durante las 24 horas. Es un control etológico, lo hacemos con trampas de polipapel impregnadas de un pegamento. Te vamos a dejar los nombres en la descripción del vídeo, las cantidades y las proporciones para que tú puedas preparar tus trampas. Estas se impregnan, se les coloca en las cuatro esquinas una rafia para que ya sea con la misma planta de caña puedas colocarlas o tendrías que conseguir algunas estacas para que te ayude a fijarlas a lo largo del campo. 100 trampas por hectárea para que puedas capturar a todos los adultos y las primeras generaciones de adultos que van a estar emergiendo 15 días después de que cae la primera lluvia fuerte en nuestra zona. Si en tu monitoreo la cantidad promedio de moscas capturadas por trampa está entre 10 y 12 moscas, tenemos la necesidad de además de colocar trampas aplicar el control biológico con hongo metarricio. Aquí te vamos a dejar también en la descripción los lugares donde tú puedes investigar más acerca de esto o contáctanos y te damos con mucho gusto los los pormenores. Salvo que la cantidad de moscas capturadas en 24 horas supere las 15 moscas entonces así tendríamos que ir a hacer uso de un control químico y posteriormente empezamos todo el proceso de colocar trampas para monitorear dependiendo la cantidad de moscas capturadas volvemos a ejecutar los tres pasos que ya hemos platicado. Es necesario estar monitoreando, es necesario registrar el día que nos cae la primer la primera lluvia fuerte y a partir de ahí nosotros vamos a poder decidir cuál de los tres pasos a seguir son los que vamos a implementar en nuestro campo. Si tienes duda no no escatimes en escribirme, llámame, contáctame y tratamos tu problema de manera particular. Es un gusto poder saludarles, les mando un fuerte abrazo y que tengan excelente tarde. Saludos.